hola bienvenidas bienvenidos como están gracias por estar de ese lado hoy les quiero participar y colaborar para hacer un lindo vestidito este en punto fantasía este muy muy lindo este está para del año a los dos años inclusive es muy generosa la prenda muy amplia el faldón de manga corta muy muy bonito queda muy muy vistoso para nuestras niñas me llevo 100 gramos de material entre los dos hilos una moñita de decoración y un botoncito simplemente eso para este modelo el hilo es 100% algodón es un hilo brilloso muy lindo y es más pesadito el que voy a hacer ahora en el tutorial va a ser con lana de bebé este está hecho con 90 cadenas de inicio para esta talla el tema de las tallas siempre voy a hacer hincapié en este dato todo va a depender no de cuántas cadenas sino de cómo tejamos como como tejen cada uno si el tema de la aguja y el tema de la presión de la tensión del hilo tiene mucho que ver con todo porque yo le doy los 90 pero si tejen apretado el escote le va a quedar más justo si tejen demasiado suelto les va a quedar sumamente grande todo tiene que ver con todo entonces siempre recomiendo hacer una pequeña muestra aunque sea del escote y medirlo sub este colocándolo encima de otra prenda y ver que llega bien si una prenda que va arriba del todo no se olviden que el vestido es lo que va arriba del todo o sea abajo puede haber una camiseta una polerita pero el vestido es lo que va arriba del todo entonces esa medida es la que importa nunca le van a sacar la medida una camiseta porque es lo que va por debajo y es mucho más angosta no es cierto entonces siempre van midiendo y viendo y si tienen a la nena a la disposición mejor todavía siempre recurran a la medida del centímetro para medir el centímetro lo es todo la libretita y un lápiz para ir anotando este mes a mes lo que van tejiendo ya que las niñas van creciendo y ahí van poniendo las medidas y sobre las cadenas que uno les da esa cadena ustedes la miden y saben si va y corresponde con el escote que ustedes tienen que realizar si no hay datos mágicos acá todos tejemos diferente si si nosotros siempre digo ponemos una profesora pone tres alumnas a tejer con el mismo material la misma aguja y la misma cantidad de cadenas una prenda las tres son diferentes son diferentes les doy crédito de que así es porque todos tejemos diferente entonces hay que hacer la muestra siempre la muestra 90 cadenas para este modelo sí y acá voy a hacer uno más pequeño con lana de bebé y acá puse 80 cadenas vamos a utilizar botoncito pueden ser uno o dos tijeras y un ganchillo de 2.50 también se puede tejer con 3 milímetros y también se puede tejer con el ganchillo que ustedes quieran con el material que tengan a disposición o sea ese material le dice la etiqueta que aguja va y entonces eso es lo que usan cada uno usa el material que tienen miren qué bonito con el botoncito por detrás queda muy muy lindo se puede tanto prender por delante por detrás esta parte vale por delante o por detrás porque son exactamente iguales entonces a gusto del consumidor si lo quieren presentar hacia adelante va hacia adelante y si lo quieren presentar hacia atrás como es este caso lo presentan hacia atrás bueno yo tengo una base de cadena de 80 ya la delante porque ya cadenita sabemos hacer hacemos tres cadenas más para subir uno dos tres y en la cuarta cadena empezamos a tejer todo nuestra línea de puntos de cadena un punto alto o punto vareta sí estoy tejiendo con lana de bebé de algodón no da alergia siempre buscamos lo mejorcito para ellas y así vamos por todo el contorno de la base de cadenas a tejer un punto alto por cada eslabón citó o cadenita de base lo vamos a tejer abierto hasta un cierto nivel de carreras hasta que lo vamos a unir y después empezaremos a hacer lo que sería el tamaño este final del canesú y el faldón hecho esto giramos y la secuencia de esta vuelta será así tres cadenas para el primer punto alto todos estos parámetros que yo les doy los anotan en una libretita y sobre la medida de la niña la cual van a tejer van a hacer los cálculos y ver que le entren bien los puntos si si la medida en centímetros hace que le falte un punto 2 saben que le tienen que poner un poquito más de cadenas para que les dé sí y si les sobran le quitan está bien entonces una o dos cadenas no le va a hacer nada si le sacamos 20 o 30 y si la medida va a variar entonces levantamos tres cadenas para el primer punto alto en el segundo punto de base hacemos un punto alto más el aumento que es un segundo punto alto entonces tejemos dos en el mismo lugar le sigue un punto alto le sigue dos puntos altos uno de base y uno de aumento un punto alto un aumento un punto alto un aumento así toda esta vuelta tejerán de esta manera bueno ya generó una curva que es lo que necesitamos y continuamos tres cadenas para el primer punto alto y tejemos un segundo punto alto en el punto que sigue y la secuencia será dos puntos altos dos cadenas a ver si son dos espacio uno no me acuerdo un espacio no recuerdo mis inventos un espacio y dos puntos altos dos cadenas dejo un espacio libre y tejo en el próximo dos puntos altos dos puntos altos dos cadenas dejo un espacio paso el siguiente dos puntos altos consecutivos dos cadenas saltamos uno y tejemos dos seguidos vamos a hacer uno más dos cadenas al aire de separación saltamos un espacio tejemos uno y dos puntos altos así por toda la vuelta ahora tenemos como un cuellito giramos la labor comenzamos tres cadenas para el primer punto alto y vamos a rellenar todos los puntos y espacios entonces en los puntos altos un punto alto sobre cada uno y donde tenemos las cadenas como hicimos dos van dos puntos altos así así arriba el punto alto punto alto en las cadenas van dos arriba del punto uno en cada uno en las cadenas dos hacemos un par más hacemos un par más y esta sería la secuencia de esta serie simplemente rellenamos los espacios y los puntos ahora lo que vamos a hacer es unir un extremo con el otro como les expliqué al comienzo con un puntito deslizado acá mismo acá mismo tres cadenas para el primer punto y en el mismo lugar vamos a realizar dos puntos más en total serán tres puntos altos esta vuelta y esta vuelta la vamos a tejer de abanicos sí y esta es la mitad de un abanico porque estoy comenzando en este lugar tomo lazada y cuento uno dos tres cuatro espacios y en el quinto comenzamos a trabajar la serie de abanicos de tres puntos altos 2 cadenas tres puntos altos lazada y contamos dos cuatro y en el quinto dependiendo de la medida que ustedes pongan la medida que hayan sacado no se asusten si no les da la misma secuencia de separación de puntos le pueden poner menos no hay problema lo importante es separar el abanico que no quede junto siempre en la primera vuelta podemos hacer esos trucos y en la que viene queda corregido porque vamos a trabajar acá ya no en la base entonces lo que marca acá no dificulta tanto entonces si en vez de tener cuatro de separación a ustedes les da tres le ponen tres no hay problema y si le da cinco de separación porque le sobran puntos le ponen cinco de separación tampoco hay problema y contamos dos cuatro y en el quinto para todo hay que contar amigas amigos y hacer la cuenta y está haciendo la cuenta individual cada uno va a avanzar en el tejido y va a interpretar mejor lo que uno explica siempre la cuenta hay que hacer y así vamos a ir trabajando toda la vuelta abanicos de tres puntos altos dos lazadas tres puntos altos con cuatro puntos de separación hacemos este motivo y regreso cuando esté toda la vuelta finalizada bueno ahí va teniendo esta forma esto va a ir así nosotros al terminar la vuelta unimos con punto deslizado y quedamos parados acá entonces lo que hacemos girar la labor al revés y vamos a hacer una trampita porque precisamos ponernos al medio entonces una trampita con un punto deslizado ahí giro y me quedé en el medio y empiezo a trabajar acá adentro quedó como un nudo pero no le hace nada tres cadenas para el primer punto y esta vuelta vamos a repetir los abanicos uno encima del otro dos cadenas y tres puntos altos ven que no se nota nada así a mí cuando no me salían las cosas inventaba y es lo que les indico a ustedes entonces nos vamos con lazada al motivo que sigue y repetimos después de esta vuelta vamos a separar espalda delantera y mangas así vamos a ir trabajando abanico sobre abanico de igual manera dos cadenas y tres puntos altos para cada lado de ambas cadenas unimos con punto deslizado en la tercera cadena de inicio bueno les paso a explicar lo siguiente yo tengo 31 motivos o 31 abanicos en este vestido tuve 34 entonces hay que hacer un cálculo entonces ya coloque 31 en el papel y hago una circunferencia en cada esquina entre motivos y motivos que vamos a hacer va a ir un punto o sea un abanico va a ir uno solo vamos a poner tres para cada lado tres abanicos para cada lado para hacer las mangas o sisas y acá tenemos 6 más 4 10 y tenemos 21 puntos nos queda en total nos queda restándole 21 puntos en total estos 21 puntos los tengo que repartir entre espalda y delantera si a veces puede darnos justo y otras veces no porque según este la cantidad de motivos que tengamos en este medio 8 para cada lado 8 motivos para la espalda 8 para delantera 4 para las mangas si y siempre separando con un motivo no es cierto entonces como acá tengo 21 y no me da exacto dividido entre 2 le voy a poner 11 para la espalda y 10 para la delantera si y esta sería la división ustedes en la medida que tienen también tienen que hacer esa medición recuerden comenzar con un círculo y lo primero que hacen es separar más o menos las cuatro esquinas y ahí ponen el número 1 y sobre un número x le van a restar estos cuatro puntos si ya saben que las esquinas están hechas la separación ya lo tienen y saben también que acá puede ir tres o cuatro motivos si tres o cuatro sobre estos dos números también se lo restan al número total que ustedes tengan y lo dividen entre dos para colocar acá y si no le da exacta la división recuerden que a la espalda le ponen uno más yo creo que con esto van a comprender lo que tienen que hacer ahora paso a mostrarles nos vamos con punto deslizado al centro del motivo y acá es que yo voy a empezar a trabajar la delantera la espalda perdón porque yo lo estoy haciendo del lado de atrás entonces acá mismo lo que voy a hacer es tres cadenas para el primer motivo 1 2 3 dos cadenas y tres puntos altos y como a mí en mi anotador me dio mi cuenta me dio que son 11 para la espalda entonces empiezo con uno acá y reparto 5 para la derecha 5 para la izquierda y entonces vamos voy a hacer 5 motivos 5 motivos 5 motivos iguales iguales 5 motivos bueno yo hice unas pequeñas separaciones para explicarles a ustedes y tampoco confundirme sobre la marcha porque cada uno tiene su manera de trabajar yo cuento por lo general no soy muy de marcar es muy rara vez que yo marque pero para que quede clara la consigna es que lo marque corte pedacitos de lana de otro color que es el que voy a usar el segundo este para combinar con corte cuatro pedacitos para separar este entre motivo y motivo como les explique va a ir un punto si entonces los separé para guiar me separé los cuatro los cuatro acá para guiarme y ahora con marcadores me voy a guiar para lo que es la delantera y la parte de atrás como a mí me dio más cantidad de puntos o motivos este en la división y no me da para dividir exacto entre dos como anteriormente mencioné es que acá yo puse un motivo más entonces como empiezo por el medio y este lugar lo voy a tomar como espalda aunque pudiera tomarlo por delantera también cuento desde acá hacia allá y de acá hacia acá para que a mí me dé verdad entonces habíamos dicho 11 después del número 11 tenemos el motivo que va solo la esquina y estos tres que tenemos acá es la sisa entonces continuamos tejiendo de igual manera los motivos los tejemos de igual manera ahora se me entrevió un poquito este y acá lo voy a marcar voy a marcar por acá que no me moleste para saber qué es la sisa ustedes hagan lo mismo con un marcador con una horquilla con un cabito de otro color se ayudan para saber cuál es la sisa solamente hasta que la unamos después ya no lo precisamos más si tienen poca experiencia marquen lo y siempre chequeen que les quede un lugar igual al otro la sisa es el lugar que no puede quedar diferente una de la otra tiene que ser exacto no es igual que con la espalda en la espalda se puede poner un poquito más grande siempre entonces con estos tres motivos tenemos la sisa en la cantidad de puntos que ustedes logren poner en esa medida que van a sacar y van a medir puede que les dé en vez de tres motivos les de cuatro y está perfecto solamente en marquenlo para saber bueno ahora después de los tres motivos de la sisa o cuatro en su caso tenemos un espacio libre sí y lo marcamos con un color para no confundirnos y continuamos tejiendo la cantidad de puntos que corresponden a la espalda acá también tengo que tejer perdón esto lo marcamos solamente para saber que es el que queda libre porque ahora en la vuelta que viene va a ser diferente los abanicos vamos a hacer aumentos y nuestro canesú y abertura de faldón va a empezar a crecer entonces no es que lo salto es que lo tejo si lo marco solamente para saber que es el punto que está separado nada más que para eso que va a estar diferente del resto ahora vienen los motivos que corresponden a la delantera y continuamos de igual manera hasta llegar al punto que está solo lo tejemos y continuamos con la sisa de igual manera yo regreso con ustedes cuando tenga todo este pasito ya hecho unimos con punto deslizado en la tercera cadena y nos vamos a trabajar acá tres cadenas para el primer punto vamos a trabajar este uno después del inicio y uno antes del final así van a hacer todas las vueltas y entonces tenemos dos y aquí dentro vamos a hacer dos puntos altos si dos cadenas y dos puntos altos y trabajamos dos puntos afuera del abanico y ya el abanico creció un poquito vamos al siguiente saltamos un espacio o un punto y trabajamos en los dos que siguen 2 adentro de la cadena 2 cadenitas al aire 2 puntos altos adentro de la cadena y 2 afuera así vamos a trabajar toda esta vuelta bueno recién tengo la mitad de la espalda tejida y va con estos aumentos pero el que tenemos solo con el la piola de color que es lo el que nos marca un punto en las cuatro esquinas ese se teje tal cual lo vemos entonces a este lo vamos a hacer tres puntos altos adentro del anillo de las dos cadenitas del arquito dos cadenas y tres puntos altos sí ahora vamos a la sisa que ya la tengo marcada pero todavía no la voy a unir y voy a dejar el espacio libre y tejo en los dos que sigue tal cual tal cual la piolita la dejamos hasta que sepamos de memoria como es que sigue la consigna una vez que lo aprendimos de memoria lo sacamos entonces quejemos dos antes 2 2 2 antes del arquito 2 adentro 2 cadenitas ahora nuevamente 2 puntos altos y 2 antes del final el final se deja tal cual está se continúa si de igual manera y cuando llegamos al marcador de la piolita recuerden hacer el abanico tal cual que es el chiquito vamos a tejer lo que es sisa delante trasero espalda y delantero y la otra sisa con aumento y las cuatro esquinitas normales que son los abanicos pequeños así seguimos esta vuelta bueno finalice la vuelta ahora lo que hacemos vamos a unir con punto deslizado en la tercera cadena de inicio salvo las esquinas donde tenemos la piolita que tejemos el abanico simple simple todo lo demás lo vamos a tejer igual siempre vuelta tras vuelta hasta llegar al faldón deseado vamos a unir con punto deslizado un punto más adentro entonces 1 2 3 para el primer punto alto y continuamos tejiendo un punto sobre cada punto alto 2 adentro dos cadenas y dos puntos altos adentro de la cadenita del arco anterior en la separación y ahora vamos a tejer hasta llegar al penúltimo punto un punto sobre cada punto en total tenemos 3 y dejamos libre el final y libre el principio vamos al arco que sigue y hacemos igual saltamos 1 2 adentro 2 cadenas 2 puntos altos y volvemos a tejer los puntos que están enseguida por fuera y dejamos el último sin tejer vamos a unir la sisa saque la piolita del indicativo de que iba la columna chica ya no la voy a hacer más en mi caso porque la manga me da perfectamente y puedo sortear este este punto pero si a ustedes no les da por la medida que ustedes sacaron puede que tengan que seguir tejiendo esto y la manga les quede colocada por acá y entonces tienen esa abertura que ustedes necesitan supongamos así no es cierto entonces esto le queda en el vestido no hay problema que quede queda perfecto también pero en mi caso no porque es para una manga más pequeña este es un vestido mucho más chico que el presentado tomo lazada vine con tejiendo la mitad de espalda me sorteo este espacio sí y me voy a ir estos son los tres espacios que yo le acabo de sacar de la de la sisa que yo marqué me voy a saltear el espacio de la violeta y voy a comenzar a tejer acá un punto después del inicio como veníamos haciendo y ahí ya queda marcada mi si se voy a repetir donde uno porque no me gusta que me quede eslabón es largo me gusta siempre la prolijidad entonces tengo tres para la manga 3 para la manga el que va solito y ahí ajusto continúo tejiendo de igual manera dos adentro dos cadenas dos adentro tejo todos los puntos menos el último y paso a mostrarles la abertura de la sisa o manguita acá tengo la manguita y corresponde exactamente igual un lado con el otro si ustedes según la medida que ustedes tengan puede que esto les quede para seguir tejiendo lo como una línea una columna y es válido también y queda bien bonito en el vestido si para ustedes esta abertura de manga es pequeña tienen que saltar otro espacio no es cierto ahora también lo que pueden hacer es que si les queda demasiado pequeña la manga es tejer toda una vuelta más o dos hasta tener una amplitud necesaria para la manga en mi caso es mucho más chico por eso no lo necesito pero si fuera para un adulto yo voy a seguir tejiendo y tejiendo y tejiendo y tejiendo hasta el bajo busto hasta donde yo quiero que esté la sisa entonces son vueltas entonces son vueltas 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 de igual manera sistemático hasta llegar a la sisa no importa que sea un bebé no importa que sea una nena de 2 años 5 7 8 9 10 o una señora muchos hija una adolescente lo importante es el largo que ustedes les dan hasta llegar a la sisa el que manda es la sisa entonces donde termina el canesú es en la sisa ahí después hacemos el faldón dicho esto continuamos de igual manera tejiendo hasta llegar al otro extremo que regreso con ustedes para la otra sisa ya tenemos una manguita y ahora vamos a unir la siguiente en mi caso vuelvo a repetir esto queda sin efecto tomo lazada y me voy los tres lugares que dejé para la sisa más el lugar pequeño que es la columna que iba sin plota sí y me voy al motivo grande y en él dejo libre el primero y me voy al segundo y ahí comienzo a trabajar nuevamente tal cual así vamos a ir trabajando vueltas tras vueltas hasta tener el faldón o el largo deseado del vestido siempre van dos puntos altos adentro tejemos uno después del inicio y uno antes del final esa es toda la consigna y ya tenemos nuevamente ya sacó el marcador la piolita también bueno ahora después la sacó y tenemos nuevamente la manga hecha igual a la otra que hicimos tenemos nuestras dos manguitas iguales ahora lo único que resta es tejer todo todo el faldón hasta el largo que querramos bueno yo ya terminé el faldón porque el vestidito va a ser para la primera salida del sanatorio o sea de cero edad a tres meses inclusive vamos a hacer el borde citó en punto cangrejo en el cuello como ven yo usé dos colores ustedes usan lo que les guste claro puede ser uno puede ser varios lo que ustedes gusten bueno hice el nudito y ahora lo que hago es lo siguiente me vuelvo hacia atrás extraigo vengo hacia atrás en el tejido extraigo la lana la estira un poquito y la paso voy al otro puntito extraigo estiro queda como torneadito y la paso voy al otro y así vamos a ir bordeando todo el cuello y la abertura de atrás o de adelante como la quieran usar en el vestido donde va a ir el botoncito vamos a ir así hacia atrás extraemos la lana la estiramos un poquito y la pasamos así queda tan bonito pero tan bonito queda la terminación así van a ir por todo el contorno todo el contorno todo 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 van a bajar acá suben acá y terminan acá bueno termine el borde le coloque el botón y le coloque una moñita una moñita es bien amplio el vestido tiene mucho faldón mucho abuelo es así y le coloque una moñita con perlitas así que ya tienen para dos edades calculando también ustedes la medida siempre tienen que hacer la muestra es necesaria esa muestra para que todo quede concordante y en armonía y que no hayan defectos esto está hecho en lana de algodón de bebé y esto está hecho en hilo de algodón este por eso queda como parece como diferente son los materiales así que ven que es muy abarcativo pueden tejer con cualquier tipo de material que tengan a disposición yo siempre combino y utilizo restos de lo que me va quedando si esos restos que a uno le van quedando después se convierten en tesoros figúrense que yo con lo que empecé terminé un vestidito y no llegué a 60 gramos acá así que bueno tenganlo en cuenta guarden don bien bien prolijo para poder usarlo a futuro en cositas que les voy a ir enseñando espero que les haya gustado la propuesta de hoy y este y si fue así no se olviden de dar un like hacia arriba para que este canal siga creciendo inviten a sus amigas y amigos a participar de los mismos hagan la propuesta de que son cosas fáciles económicas rápidas y sin complicaciones y siempre con una posibilidad de salida laboral desde la casa para ayudar a la economía este nunca está de más les mando un cariño muy muy sentido desde el fondo de mi corazón para donde sea que tú te encuentres que dios te me bendiga te me cuide con mucha armonía paz y mucha prosperidad que no falte la salud en vuestros hogares hasta un próximo encuentro